Señor, quiero recibir este gran amor que es para mí, ven tú sobre mí. Gracias Señor, gracias por esta tarde hermanos, como nuevamente hemos, Dios nos da el privilegio de reunirnos nuevamente. Inicio de año 2021 y estamos en la segunda jornada, jornada de oración y alabanza que nos queremos reunir como familia de Jardín para Dios. Esta tarde el Señor quiere bendecirnos, quiere estar con nosotros y Él es la prioridad, Él es lo que precisa nuestro corazón, lo que debe anhelar nuestro corazón. Y esta tarde tenemos al Padre Bernardino que nos acoja en nuestra casa. Bendito sea Dios, Jesús Hacendote y su ministerio. Padre, le damos muchas gracias por estar acá, por estar en esta tarde acompañándonos y queremos darle la palabra. Que sea usted quien el Espíritu Santo hable a través de su. Amén. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y me alegra que puedan tener estos momentos de reflexión, de alabanza. Yo he escuchado que cantaban, no miren a nadie sino a Dios y si no adoren a nadie más que a Él. Y me parece que momentos así nos ayudan a centrar en lo esencial en nuestra vida. Mirarle a Él. A Él, Dios. Pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Y el Evangelio de Juan dice, lo ha revelado Jesús. Quisiera que sea el tiempo en que nos centramos la mirada en Jesús, porque el Dios que a veces adoramos es un Dios que hemos inventado nosotros, que hemos inventado las personas a partir de sus necesidades y sus miedos. El Dios de Jesús es otra cosa. Aprender a imaginar a Dios mirando a Jesús. Y lo interesante es que Jesús mismo dice, no me miren tanto a mí, miren al hermano. Entonces, aprender a tener esta visión de fe que nos ayuda a convivir, a construir fraternidad en el nombre del Señor. Él está en medio de nosotros, pero a veces es más fácil pensar en Él que crear condiciones de solidaridad, de comunión, de respeto, de ayuda recíproca con los hermanos, las hermanas. Entonces, quisiera que sea este tiempo en que nos centramos sobre lo esencial. Y lo esencial es Dios que nos dice, amense como Jesús mismo nos ha amado. Aprender a tener siempre esta armonía de nuestro ser, donde obedecemos a Dios en la fe, amándonos los unos a los otros. Y nos da la medida, como yo no sé más, aprender a mirar la manera con que Jesús nos amó, gastando su vida. Aprender a gastar nuestra vida, no por Dios, sino a motivo de Dios, por los hermanos. Es más fácil centrarnos solamente en Dios, pero yo creo que hoy más que nunca, Dios nos dice, fíjate en tu hermano, en tu hermano. A partir de tu misma familia, de tu comunidad, pero siempre más sentir que el amor a Dios es el amor al hermano y a la hermana. Amor concreto, que produzca frutos, lo que dice una grande santa, Simón Bay, que dice, no es más el tiempo de predicar cosas verdaderas. Tenemos que predicar cosas verdaderas que produzcan cosas justas. No basta la verdad en sí misma, sino es una verdad fecunda, que produce frutos, que produce vida, que produce amor. Quisiera que esta oportunidad, que esta jornada, nos ayude a crecer en el amor, para ser como compartimos después en el Evangelio, el día del bautismo de Jesús, para ser como Él, hijos e hijas muy amados. Que así sea. Muchas gracias Padre por acogirnos con tanto cariño nuevamente a la barroquia y muchas gracias a la Ordeno Sirgo de María por estar siempre apoyándonos a este grupo y a la comunidad. Estarán siempre bienvenidos. Además, yo tengo interés porque cantan tan bien, entonces se les alegra también cuando comparten la liturgia. Bienvenidos. Para ser bien estamos, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Que vuelva. Que vuelva. Que se repita. Gracias, Señor. Y bueno, qué emoción de verdad poder estar con ustedes reunidos nueve, hoy es nueve de enero. Bueno, pasó algo por ahí, pero no importa. El Señor sabe. Y Gerard y yo de verdad que queríamos comentarles de que gracias, Señor, porque iniciamos toda esta jornada, todos los segundos sábados, como hermanos, vamos a estar transmitiendo. De hecho, de hecho, esto está grabado. Lo estamos grabando. Y el Señor ha querido, nunca, nunca para. El Señor siempre, es todo un proceso lo que Él ha hecho en todo este tiempo. Le damos gracias al Señor porque, porque de verdad yo pensaba y decía cuando me dijeron que tenía que hablar de el Salmo 63. Pero, les quería comentar de que todo esto ha sido un proceso en este caminar desde lo que hemos vivido. Cada uno ahí desde sus casas sabe todo lo que el Señor está haciendo. Siempre Él nos sorprende. Y en este día el Señor te ha llamado a eso. Te ha llamado a que le dediques un tiempo. Que pares lo que estés haciendo, que saques tu Biblia, que estés atento a lo que Él hoy tiene preparado para ti. ¿Cierto, Gerard? Amén. Así es. Porque el Señor es un Dios de amor. El Señor siempre nos quiere unidos en el amor. Y el Señor va a tocar los corazones y está tocando los corazones desde ya. Por eso le decimos a Él, como dice el lema. Abran las puertas porque va a entrar el Rey de la Gloria. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y vamos a todos a tomar nuestra Biblia y vamos a leer el Salmo 63. Porque la palabra de Dios se proclama y se proclama con poder, con amor, con misericordia. Amén. Salmo 63. Yo ya... parece que no lo tenía listo. Pero así está bien. A ver, vamos a leer la palabra del Señor. Dice... Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, Tú eres mi Dios. A Ti te busco. Mi alma tiene sed de Ti. En pos de Ti mi carne languidece. ¿Cuál tierra seca, sedienta, sin agua? Por eso vine a verte en el santuario, para admirar Tu gloria y Tu poder, pues Tu amor es mejor que la vida. Mis labios, Tu gloria cantarán. Quiero bendecirte mientras viva y con las manos en alto invocar Tu nombre. Mi alma está repleta, saciada y blanda, y Te alaba mi boca con labios jubilosos. Cuando estoy en mi cama, pienso en Ti, y durante la noche en Ti medito, pues Tú fuiste un refugio para mí, y salto de gozo a la sombra de Tus alas. Mi alma se estrecha a Ti con fuerte abrazo, y Tu diesta me toma de la mano. Los que sin razón quieren perderme, irán a parar debajo de tierra. Serán muertos al filo de la espada, servirán de festín a los chacales. Pero el Rey se sentirá feliz en Dios, y cuantos juran, por Él se gloriarán. Por fin se acalló a los mentirosos. Bendito Salmo que nos regala el Señor en esta tarde. De hecho está escrito por el Rey, y si nos damos cuenta, al escribir el Rey, yo me voy a detener solamente en dos versos, porque es muy profundo, porque esto nos tiene que llevar ahorita a aclamar Espíritu Santo. Y me voy a detener en el 3 y 4. De pronto en algunas Biblias la palabra de Dios puede ser un poquito diferente. Pues tu amor es mejor que la vida, pues tu misericordia. El Señor es tan misericordioso. Imagínense lo que el Rey dice, o sea, cuánta alabanza tenía Él, o cuánto anhelo. Porque dice, pues tu amor es mejor que la vida. ¿Y qué es la vida? La vida me la ha dado Cristo, ¿cierto? Me la ha dado Dios. Mis labios tu gloria cantarán. O sea, el Rey quería alabar, agradecer por todo lo que el Señor, hasta ese tiempo, porque a veces no merecemos muchas cosas, pero yo creo que nunca merecemos mucho, porque Dios siempre nos da de más. Él es abundancia. Y mi alma está repleta, saciada y blanda, y te alaba mi boca con labios jubilosos. O sea, que esta tarde el Señor, con este Salmo, también nos está invitando a que podamos adorarle, que podamos exaltarlo, que podamos decirle cuánto agradecido estamos de todo este tiempo, cuánta ha sido su misericordia. Y ahí donde tú estás, yo te voy a invitar a que podamos clamar Espíritu Santo, para que podamos también reunirnos con nuestros hermanos. Ahí donde tú estás, vas a extender tu mano y vamos a pedirle al Señor en oración para que todo esto sea una tarde llena de bendición a tu familia, a tus amigos, todos los que estamos aquí reunidos queremos estar con el Señor. Así que donde tú estás, vas a extender tu mano también por nuestros hermanos que están en el Ministerio de Música y le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a Él. Que sea Él, bueno, Él ya está aquí. Donde hay dos o más tres, Él está reunido. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Queremos, Señor, que nuestros labios vienen de alabanza por el tiempo. Queremos abrazarnos, Señor, a Dios, Señor. Queremos creer que tu Santo Espíritu se derrame con tu poder sobre todos nosotros. Tú que eres Rey, Señor, Salvador, Dios, todo poderoso, tu gloria y tu majestad, Señor, en medio de nosotros queremos adorar. Please. Veng special! Ven, Espíritu Ven y llena hoy mi corazón Él llena hoy mi corazón, ven Espíritu, ven, ven Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi corazón, ven Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi corazón, ven, Espíritu. Santo, ven, ven, apodérate de nosotros, apodérate de tu instrumento, de nuestras voces, nuestras alabanzas, nuestras ablaciones y enviadas por ti, ven, Espíritu Santo, ven, ven, haciéndete a los cielos, Señor, haciéndete, ríos de agua viva, haciéndete. Haciéndete, ríos de agua viva, haciéndete, ríos de agua viva, haciéndete. 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 Ríos de agua viva, haciéndete. Haciéndete, ríos de agua viva, haciéndete. 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 Asher Gaffee Asher Gaffee Asher Gaffee Amén. 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 Tú eres digno, tú eres santo, y por siempre en mis labios proclamarás. Sólo tu hombre, tu hermosura, yo te amamos, porque sólo tu Señor eres mi Dios. Sólo tu Señor, sólo tu, aleluya, 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 aleluya. Canta hermano, canta y mienta una melodía para el Cristo Jesús, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Reyes, Aleluya, 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 Aleluya. Acércate, Abrázame, abrázame, Acércate, Y aquí estoy delante a mí, Jesucristo, vengo a ti y te amo, Señor, Jesús. Espíritu a ti y te amo, Jesús. Bendito Dios, glorioso. Mirando tu palabra, Señor, mirando tu bendición a nosotros en esta tarde, Jesús. Queremos abrir todos nuestros sentidos para que tú vengas en espíritu y en verdad a entrar en lo profundo, en lo íntimo, en lo personal, en lo particular, en lo total. Señor, porque tú eres el Dios, a quien le permito, díselo, hermano, a ti le permito, Jesús, entrar con todo tu poder en mí. Te lo permito porque tú eres mi Señor y mi Dios, el Rey, mi Roca, mi Salvador. Gracias, bendito Dios, por poder mirar tu palabra y hacerla mía, hacerla cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta nueva oportunidad de adorarte, de declararte, mi amor, de decirte que tú eres mío, mi Rey, mi Señor, mi amor. Bendito Dios, 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 bendito Dios Amén. 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 Cómo el Evangelio es Jesús Señor. Bendito Dios, amén. Amén. Gracias Señor. Que tu presencia en nuestro lado Señor nos transforme. Amén. Santo es tu nombre Señor Señor Señor. Bendice al Rey de toda gloria hermano querido. Dios, deja que tu hogar arda en el Espíritu, que todo tu hogar se inunda del Espíritu Santo. Amén. Si en todas las habitaciones donde estás, vaya llenándose de la presencia santa de Dios. Permite que a medida que tu corazón se va abriendo, el Señor va entrando con todo su poder, con todo su poder. Está en tu pieza, está en tu cocina, porque Él quiere estar en tu cotidiana, en tu vida, todos los días. Sigue alabándonos, las llaves de la alabanza, para que todo se abra en su gracia y en su amor. Bendito eres, Rey de poder. Amén. Avivamiento queremos, Señor. Amén. Gracias. Estamos formados por ti, Señor. Recordando el salmo que le dio Silvana. Yo te busco, yo te busco, yo te busco con fuego y... Yo te busco, yo te busco. Resci per mi, Señor, Dios te busco. Resci per mi, Señor, Dios te busco. Amén. Yo te busco, yo te busco con fuego y... Yo te busco con fuego y... Yo te busco con fuego y... Mi corazón, Dios te busco... Yo te busco... Yo te busco... Por ti en mi adoración, te anhelo Señor Jesús, te necesito. Te amo más que hoy ser, te anhelo, te necesito. Te amo más que hoy ser, te necesito. Yo te busco, yo te busco. Te amo más que hoy ser, te necesito. Yo te busco, recibe en mí. Adoración, te anhelo, te anhelo Señor Jesús. Te necesito. Te necesito. Te anhelo, te anhelo, te anhelo, te necesito. Todo mi ser te necesita, Dios. Te amo más que hoy ser, te necesito. Yo te busco, yo te busco. Gracias, Señor. Te amo más que hoy ser, te necesito. 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 Nos vivís, nos miramos, nos amamos, todo mi ser sintió tu presencia en el interior de mi corazón. Tú me trasformaste para ti, Jesús, tú antes no harás, tú después no harás, Jesús, 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 tú siempre me trasformaste. Salvarme, veniste a liberarme, veniste a cambiar mi vestidura. De la tristeza al gozo, se despertó el espíritu que es mío. Solo con un sí, solo con un sí, solo con decirte sí a ti, Jesús, todo en mí pasó a la vida. Tu mirada, bendito, 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 bendito Jesús, adorado seas, Señor, crece más y más, Señor, crece más y más. Gracias, Cristo Rey, rei, rei. Toda la dedicación Todos los detalles, Señor Toda la dulzura que ha venido de Ti A nuestra vida, Señor Todas nuestras tragedias Que dieron en nada Cuando Tú viniste con Tu amor, Señor Gracias, Jesús, bendito Gracias, Señor Por el amor finito Que llegó al corazón de cada uno de mis hombres Que vino a transformarlo, a llenarlo A cubrirlo, a protegerlo A sanarlo, a liberarlo Gracias, Señor De gloria Parelo Tú que me has tejido con amor Quebrántame Transformame Acordéame Tu imagen Señor Amén Vamos a dar un paso de fe, hermano Donde te encuentras Tú Demos un paso más de fe Acerquémonos más a Jesús Pon tu manito ahí en tu corazón Y vamos a cantar juntos Y vamos a cantar juntos esta canción Porque le seguiremos abriendo las puertas Al Rey de la Gloria Bendito Dios Bendito Dios Aquí en el corazón Amén De gloria en gloria te veo Amén 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 Transforma-me, voltea-me a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu voz. Otro paso más. Mi gloria, mi gloria, te quiero. Acércate, acércate. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, mi Dios, cuan buena rufarelo. Quebrántanos, Señor, quebrántanos. Quebrántame, transformame, voltea-me a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Quiero saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Quiero saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Mi imagen es el amor, yo soy el amor. Recíbeme en tu corazón, déjame inundarlo con toda mi pasión. Pasión de muerte, pasión de entrega, pasión de resurrección. Amén. Hoy han recibido parte de la transfiguración, dice el Señor. Aleluya. 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 Yo quiero más de Cristo, yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de ti, Señor, queremos todo. Si quieres más de ti, más del Cristo, llámalo ahora, si quieres más de su poder, en cualquier edad, acude más a su presencia, yo quiero más y más de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta salida está llena. Está llena. Está llena. Qué lindo se siente cuando el Señor está y se nota su presencia. Igual que en tu casa, hermano, cuando tú lo quieres recibir, el Señor también se llena el lugar, se rebosa de alegría, de paz y gozo, porque Él está. Así que gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Y para seguir nuestra gran jornada de hoy día sábado, quiero tener el honor yo de presentar a nuestra hermana, Carito. Le voy a invitar a mi niña. Muy bien. Esta es una sorpresa. Es una sorpresa que nos regala el Señor. La Carito todos la conocemos como es, como es su carisma. Ella está iluminada por el Espíritu Santo. Nos dirige todos los días, partes y los días jueves, con una alegría, con un cariño, en la oración, que nos llega a todos, a todas nuestras familias, a todos nosotros. Y hoy día le pedimos que nos hiciera alguna enseñanza, que nos dirigiera algunas palabras. Ella está iluminada, como digo siempre, al Espíritu Santo. Y le hemos pedido al Espíritu Santo que la honra y que la ilumine más todavía. No, me iré de aquí, que la verdad... Me socorra. Gracias, Señor. Permiso. Gracias, mamá, hermano. Está en la casa. Gracias, Señor. Manolo, ayúdame, por favor. No, está chiquita. Así, con el poder del Espíritu Santo para que la iglesia empiece. Gracias. Vamos a ayudarlo un poquito. Conviene que disminuya, hermano. Bueno, gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de escuchar a Lacarito para nosotros va a ser una bendición para todos ustedes, hermano. Así que le pedimos al Señor que con su santo amor baje sobre nosotros. Y por medio de estas manos también te invito a ti, hermano, que estás en la casa, en el nombre de Jesucristo, a levantar tu mano y a ponerla sobre nuestra hermana. Bendecirla, Señor, porque tú eres el Señor. Queremos, Señor, que a través de esta boca, que a través de este corazón, que a través de toda la sabiduría que tú le has entregado a esta hija tuya amada, pueda entregarnos a nosotros una palabra, un mensaje de amor, un mensaje de espiritualidad, un mensaje de esperanza para nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que tú vengas sobre Lacarito en este momento y derrames todos tus dones sobre ella. Ven Jesucristo precioso a llenar su corazón de todo lo que tú quieres para ella. En este momento, Señor, ella es instrumento, herramienta eficaz para que tú puedas obrar a través de sus palabras para el mensaje que va a llegar a todos nuestros corazones. Por eso, ven a bendecir, Señor, ven a derramar, ven a llenar este corazón de todo tu amor, tu presencia única y perfecta, Señor, en este cuerpo, en esta alma, en este espíritu, donde ella te permite habitar y ser rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Sí, Señor. Que esta visión, Señor, sea la realidad en nosotros, en cada uno de los corazones, que va a estar escuchando este mensaje. Que bendito y alabado sea, Señor. Gracias. Derrámate, derrámate. Gracias. 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 Amén. Gracias. Amén. Gracias. Es el Señor. Amén. Aleluya. El día, el día, el día, el día de esta, tras cámara. ¿Va a estar ahí o se puede correr un ape un poquito más para atrás? Porque como, tiendo, tiendo. Algo, algo, algo le dijo el Señor a la, pero sí. Dígalo por aquí. Por aquí no, que la Madre Santísima te abrazaba, que supieras que ella siempre está. Siempre está. y así con ella con nosotros estamos con todos amén, amén, amén 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 oye, eso del bisturí eso del bisturí fue una confirmación del señor que decía a mi medida que me lo pasó imagínate un bisturí grande en mis manos que voy a hacer no me lo voy a poder a propósito del bisturí eso quería decir yo me voy a mover un poquito así que te voy a volver loca pero no importa que en lapso no me veas y lo importante es que se escuche porque el que va a ser la esposa va a ser el señor el señor me mostraba una parte del evangelio cuando estábamos en la alabanza en la adoración cuando Jesús vuelve a reencontrarse después de la resurrección con sus apóstoles y lo está esperando a la orilla haciendo el fuego el pescadito y se baja Pedro con los apóstoles que estaban al encuentro con él y siempre Pedro tan asustado así tan pensando que el señor venía a decirle porque me había negado el señor lo único que quería era invitarlos a comer a compartir con él lo demás se verá después el señor siempre entra en nuestra vida primero diciendo te quiero amar siempre siempre te quiero amar y su misión cuando estuvo con nosotros y la que sigue teniendo en su presencia en nuestra vida es sanarnos es salvarnos es liberarnos entonces a propósito de ello vamos a hacer había pensado en otra introducción y el señor cambió todas las cosas así que bendito sea el señor ven hermana querida ven a ver acá las cosas tienen que hacerse en el amor del señor porque el bisturí el bisturí lo puso por algo bendito sea Dios y hay que estar siempre atentos hermanos vamos a seguir esta tarde va a ser pura paso de fe porque nuestra fe tiene que purificarse tiene que ser una fe sólida firme y tú tienes el poder de Cristo en ti todos nosotros lo tenemos porque en nosotros habita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es bendición es amor es sanidad bendito sea el señor y todos nosotros el año que pasó 2020 hemos vivido un año ya lo hemos dicho de muchas cosas pero lo que ha pasado también en nuestra comunidad lo hemos vivido y se amplifica a más comunidades es que ha habido también mucho dolor mucha enfermedad mucho el encontrarse con nosotros mismos en todo este tiempo nos ha traído sacudidas internas y el señor está está con un deseo loco de sanar está con una ansia loca de bendecir así que lo primero que vamos a hacer este signo es un signo de poder que quiere hacer el señor en sus hijos va a tocar a nuestra hermanita porque ella está viviendo un momento en su físico en una enfermedad probable que ya está anulada por el poder de la sangre de Cristo totalmente totalmente el señor ya venció eso tenemos que tenerlo claro este signo es para ella y a través de ella para ti porque a donde tú estás la bendición va a llegar también el señor está tocando con sus manos a nuestra hermana y a ti así de grande su poder así que hermano querido vamos a pedir vamos a hacer una oración para que el señor toque a nuestra hermana así que yo le recomiendo al Pedro que tenga la guitarra pero ahí porque también lo voy a volver loco con eso oramos por nuestra hermana sigue extendiendo tus manos porque esta es una tarde del amor el amor se demuestra en quien? en los hermanos así que vamos a cantar y vamos a alabar a Dios porque vamos a pedir la bendición de sanidad en esta princesa nada nada es casualidad nada es casualidad lo que dijo el sacerdote cuando dijo los hermanos así es el señor la trajo y yo dije yo estoy en carpinterio cuando llegué hace un año y ustedes son mis hermanos mi familia aleluya a través de Pedro lo que sentí dos he ido aprendiendo a conocerlos uno uno y a quererlos uno uno gracias son mi familia gracias gracias solo el amor sana solo el amor de mí concederé amame señor quiero recibir este gran amor que es para mí ven tú sobre mí y hazme al fin sentir mucha vida dulce vida en ti ser Dios y hazme al fin y hazme al fin sentir mucha vida dulce mucha vida dulce vida en ti ser Dios ven y amame ven y hazme al fin quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame, clavar fin las puertas de mi corazón. Amame Señor, quiero recibir, respetando y disparando en tus ojos. Amame Señor, ven y ámame, ven y ámame, clavar fin las puertas de mi corazón. Amame Señor, ven y ámame, clavar fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, clavar fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, clavar fin las puertas de mi corazón. Amén. Gracias Señor, gracias Señor porque la bendición se está derramando como lo hace el Señor. El Espíritu Santo es tan novedoso, hace lo que queremos. Gracias Señor. Gracias Señor porque yo en fe sé que en tu lugar tú estás recibiendo esa bendición. todo ese amor sanador que el Señor quiere darte. Lo que Dios quiere darte en esta tarde es amor. No te quiere hablar de otra cosa más que de amor. Un amor que transforma, un amor que nos da fuerza, un amor que nos da vida, un amor que nos limpia, que nos purifica, que nos pone de pie. Así que te invito a darle gloria al Señor, a darle gloria al Señor. Cuando hay un hijo sufriendo y le da gloria al Señor, el Señor mostraba cuántas almas se liberan por ese sufrimiento que se está viviendo en Cristo. El Señor está bendiciendo muchas almas, muchas almas están siendo sanadas, están siendo liberadas gracias a tu sí. Así que te animo a que sigas diciéndole sí a todo lo que el Espíritu Santo vaya soplando en esta tarde. Le pido a tener un poquito de imaginación porque yo es primera vez que hago, que medito un poco con los hermanos a través de una cámara. Es como raro. Pero como aquí tengo otros hermanitos, ellos van a ser, ellos son el rostro de todos ustedes. De todos ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien. Vamos a proclamar una palabra para que sea la palabra de Dios que siga abriendo todo nuestro corazón a su gracia y a su amor. Bien, llamamos hermanos, queridos. Ponga su cuadernito también ahí con su lápiz. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Y si necesitas tomar apunte de algo que el Espíritu te vaya soplando, adelante. Apocalipsis, capítulo 3. Voy a proclamar del verso 14 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Así habla el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dios, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Ahora, tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado, para que te hagas rico, ropas blancas, para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio, que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo, si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Del mismo modo que yo, después de vencerme, senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Hay un ratito, sentadita. ¿Qué se queda un ratito así? Gracias, Señor. Jesús. Jesús es el Señor. Alabamos, Jesús es el Señor. Hermano querido, verso 19. Quiero que te detengas en ese verso. El verso 19 es el llamado que Jesús te está haciendo esta tarde. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Hay dos opciones en esta vida, mi hermano querido. Una decirle que sí y otra decirle que no. ¿Qué le contestamos al Señor? ¡Sí! ¡Sí! Entonces, anímate, despierta. Porque la gloria de Dios quiere entrar en tu hogar, en tu vida y seguir transformándote. De repente sentimos o pensamos que cuando el Señor nos dice así como cosas un poquito media jurita, como que, oye, el Señor, ¿por qué está enojado? ¿No me querrá o me está querrando menos? O al tiempo empezamos a pensar, me estoy portando mal y no me doy cuenta. ¿Qué? También puede ser eso. Yo te dije una gran verdad, hermano, antes de empezar. El Señor, tú de lo único que quiere hablarte es de amor. Y el amor de Dios también es disciplina. El amor de Dios también viene a sacudir tu vida. El amor de Dios quiere provocar en ti que no te quedes en este nivel, sino que subas más cerca de Él. Que vayamos subiendo peldaño. Porque nuestra meta y nuestra real y nuestra única realidad es la eternidad. ¿Qué estás mirando? ¿Dónde estás mirando? Mirad al cielo. Porque hasta el cielo no paramos. Así que aquí en este libro, en el Apocalipsis, nos presenta la tibieza. Bueno, quiero contarte, yo no quiero hablar mucho de la tibieza. La mayor definición que te voy a dar es solamente que no es un pecado, ni venial, ni mortal, ni nada. Pero sí es un estado de letargo que a veces se acodera de nosotros en el caminar y nos estaciona. Y es lo más cercano, después del pecado, que te quita la santidad. Que te va alejando de su amor. Así que tenemos que despertar. Y qué mejor que este enero de 2021, donde empezamos el año, para empezar a sacudir. El otro día conversábamos de hacer un inventario minucioso. Minucioso. Porque estamos empezando un año, entonces, ¿con qué empiezo yo? Yo quiero llevarte a un momento de meditación. Esto no es para nada una enseñanza, sino que quiero que reflexiones en la oración a través de la luz que el Espíritu Santo va a poner en ti. Entonces, es importante que estés, que no te partes de Jerusalén, que no te distraigas con otra cosa. El Espíritu Santo habla continuamente, continuamente. Y tú tienes que estar ahí atenta para poder tomar tus apuntes, para poder ir chequeando todo lo que el Señor te dice. Como te decía, la tibieza no es pecado, pero sí es lo más cercano que te lleva después a caer en tentaciones que el enemigo te va mostrando. Así que es muy importante, muy importante salir de ella. Y el camino para salir de la tibieza es uno solo, conversión. Nada más. Una mayor conversión. Por eso estamos dando esta tarde pasos de fe. Pasos de bendición para poder salir de cualquier estado. La tibieza tiene diferentes grados, así que hay que estar muy observantes en lo que está sucediendo, no necesariamente en el mundo, sino que primero tenemos que mirarnos nosotros. Tenemos que hacer un viaje a nuestro interior para que desde ahí podamos ir asimilando todo lo que está aconteciendo en nuestros cercanos y en toda esta sociedad. Esta sociedad es experta, experta en dejarte adormecido y dejarte sin pensar, sin moverte. Mira tú este virus como nos tiene, bien que te cito. Para que tú no acciones, para que tú no hagas, para que tú no crezcas. Es más, no quiere que pienses ni que conozcan nada. Y sabemos que la ignorancia nos lleva a la muerte. La frase, el verso que nos convocaba en esta jornada era, Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par y entrará el Rey de la Gloria. Ese entrará en una acción que está sucediendo, que va a suceder en nosotros, si nosotros dejamos las puertas abiertas de par en par. Lo primero que quiere hacer el Señor es entrar a tu tienda, entrar a tu corazón, entrar a tu casa para traer una bendición. Yo quiero invitarte antes de seguir dejando que Jesús entre, que limpiemos un poquito el terreno. Porque este inventario no tiene que ser sentarse y tomar apuntes de lo que yo creo, de lo que yo pienso, cosas así que se me vienen a la mente, no. Bueno, este examen de conciencia que vamos a hacer tiene que ser en oración. Si no, no nos sirve. Si no, vamos a quedar ahí en la misma forma que estamos. Y tenemos que ser inteligentes, hermanos, no engañarnos. Lo peor que podemos hacer nosotros es autoengañarnos. No llegar con la claridad y con la transparencia a hacer un examen en nosotros mismos, justificándonos, dejando cosas aparte porque esas las voy a ver después, o asumiendo verdades erróneas. Entonces, toda verdad que nosotros llevamos en la vida cristiana está aquí en su palabra. Si tú tienes cualquier duda respecto a lo que tú estás realizando, a lo que tú estás haciendo, a cómo tú estás viviendo tu vida en Cristo, cualquier duda está aquí, en su palabra. Aquí está toda la verdad. Y la palabra de Dios, hermanos queridos, no se discute. No se discute. Es única. Es verdad. Es vida. Es Jesús hablándote en el corazón. Así que te quiero invitar. Vamos a hacer un momento de presentarnos al Señor y de pedirle perdón antes de seguir entrando. Vamos a hacer una pequeña limpieza de nuestro interior para que podamos abrirnos más a la gracia, a la luz del Espíritu Santo. Quiero que reflexiones en este momento. Vamos a hacer un canto de perdón para que podamos en este inventario poner toda la verdad. Toda la verdad. Toda la verdad a la luz del Espíritu Santo. Te pido, hermano querido, que cierres tu ojito donde quiera que te encuentres y le presentes al Señor tu verdad. Le cantábamos de nante que nos quebrantara. El quebranto se produce en la alfarería, donde todo se desarma, donde todo se va entregando, donde esa vasija se entrega, pero por completo, por completo, a la acción y al amor misericordioso de Dios. Los cielos se abrieron para nosotros, se lo cantamos, se lo pedimos y el Señor contesta todas nuestras preguntas. Y Él abrió los cielos y derramó su lluvia. Ahora, con esa lluvia, el Señor te quiere lavar. Con esa lluvia, el Señor te quiere bendecir. Con esa lluvia, el Señor te quiere purificar. Quiere iluminar toda tiniebla, toda tiniebla. Necesita apoderarse de todo tu ser. El Señor quiere entrarte porque Él es el faro que alumbra nuestro camino. Y en nuestro interior, quiere mostrarte detalles pequeñitos o a lo mejor un poco más grandes. Él te lo quiere mostrar todo. Vamos a pedir al Señor que derrame su misericordia y su perdón. Gloria y gloria en ti, Señor. Gracias, Señor. San Juan. San Juan. Olvida tus rencores, no des más vuelta la palabra que te dio. Perdona las ofensas que no hay cabida en ti. Para él, para él, olvidar, perdonas, 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 perdonas. Te queremos pedir perdón, Señor, en esta tarde, por todas esas veces que no entramos a tu presencia como tú te mereces. Te hemos dicho que eres el rey de la gloria. Te hemos dicho que eres el rey de la gloria, de toda gloria. Y el rey de toda la gloria merece entrar a un lugar digno. A un lugar que lo espera con ansia, con ansia, con anhelo, con deseo. Es el rey que se quiere acercar a ti. Él necesita que tú abres la puerta de en par en par. Él quiere entrar con toda su misericordia. Ve a través de esta melodía, de esta oración, de este canto, presentando al Señor todos tus defectos de carácter. Preséntale tu defecto dominante, que ese te lleva tantas veces a pecar y caes en lo mismo, y caes en lo mismo, y caes en lo mismo. Y nos va poniendo piedras de tropiezo en nuestro despertar, en nuestro crecer. Y nos va poniendo piedad, que ese te lleva tantas veces a pecar y caes en lo mismo, y caes en lo mismo. Bendito, bendito, bendito. Bendito, bendito. Lo que ya tienes claro, el Señor te da la gracia para crecer. Lo que ya el Espíritu Santo te está mostrando en este momento, es que ya el Señor lo ha tocado con su misericordia y ha sido liberado. Bendito sea el Señor por todas las cosas que vendrán en nuestro conocimiento, que irán revelando. Todas las cosas que nos separan de Él. Aquí no estamos hablando de... Queremos hablarte de crecer, hermano. El Señor quiere hablarte de purificar tu fe. El Señor quiere que tengas una fe más sólida, más firme. Necesitamos fuerza de su amor y de su misericordia para ser más fieles. Necesitamos esa fuerza para ser más coherente. Nuestra vida a veces no es muy coherente. No tenemos que conformarnos. Es lo que te quiere decir el Señor. Tiene tantas cosas para darte que no quiere que te conformes con poco. Porque Él es abundancia. Él es plenitud. Él es sanación. Y Él es liberación. En fe sabemos que el Señor ha tomado el control ya de todo nuestro ser. Y Él va a seguir a través de esta tarde, va a seguir lavando, va a seguir limpiando. Es el agua y la sangre de Jesús que se derraman en cada uno de nosotros. Fuertemente, 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 fuertemente. Hay muchas cosas que van a ir sanándose porque hay faltas de perdón que provocan enfermedades en nuestro cuerpo. Y si tú tienes la valentía de decidirte a perdonar, vas a ser liberada de esa enfermedad que te tiene atada esa cama. En el nombre de Jesús te lo digo. Bendito sea el Señor. El remedio para esa tibieza que a veces se nos presenta es una real conversión. Y yo te quiero presentar tres puntos muy simples, pero que no muchos lo hacemos. A veces bastante pocos lo hacemos. Porque a veces partimos, ¿cómo se dice? Como caballito, así firme. Y después, a mitad de camino, nos cansamos rapidito, rapidito. Así que, por eso el Señor con su amor te quiere despertar, quiere levantarte. Y que te invita a hacer un examen de conciencia en lo profundo de tu ser. Muy, muy, muy sincero, muy transparente. A lo mejor hoy día vas a dar un solo paso, pero dalo en fe. A lo mejor estás con mucha valentía, mucha fuerza y vas a dar más pasos. Bendito sea el Señor. Sea como sea, tu sentir en este día, ábrete a la gracia del Señor. Cuando San Ignacio hablaba de este examen de conciencia, él lo llamaba un dejarse afectar. Mira qué rico. Un dejarse afectar por Jesús. Nosotros necesitamos dejarnos afectar por Jesús, el que habita aquí en nuestro interior. Necesitamos más tiempos de oración. Necesitamos más tiempos de contemplación. A veces nosotros somos muy entusiastas y llegamos con mucha fuerza a la pura alabanza. Y nos quedamos alabando, 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 pero nunca le damos el pase al Señor para que Él llegue y entre y empiece en su contemplación, en ese mirarnos y hablarnos, a enseñarnos, a educarnos. Porque a veces queremos alabarlo, pero no queremos escucharlo. Y esto es una relación y en una relación no puede haber uno solo diciéndote cosas. No puedo estar yo todo el día diciéndote, bendito sea Dios, por la alabanza, claramente tiene poder, pero quiero que me entiendas. No puedes estar todo el día, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y en tu vida no a dar ni siquiera un paso en tu conversión. Un paso que el Señor te transforme de verdad. O sea, gloria a Dios, gloria a Dios. Y de esto me voy a la casa y me apuesto y no hago nada más. No tengo vida con el Señor todos los días. O sea, me levanto a veces apurada porque estamos metidos en el trabajo, en el trabajo, y se me olvidó presentarme ante el Señor, que es lo primero que debiéramos hacer. Dobla rodillas todas las mañanas y preséntale tu día y de ahí partes al trabajo. Y en tu trabajo bendícelo. Con tu trabajo alábalo y glorifícalo. Bendifícalo. Después también tienes que tener un momento de tomarte un café con el Señor. Si el Señor aquí está diciendo, mira que estoy a la puerta y llamo. Eso significa que Él quiere que le abras. ¿Y que le abras para qué? Para Él. Él lo único que quiere es bendecirte. A veces llevamos días, meses, a veces años, en una actitud mediocre en nuestra vida, porque nunca le hemos dado la oportunidad al Señor de verdad abrir la puerta y hacer un encontrarse con Él. Sincero, real. Nuestras oraciones a veces son muy solamente que hablamos nosotros. Y no escuchamos al Señor y por ende no hacemos lo que Él nos está indicando para poder crecer un poco más. Como te decía de Nante, el defecto dominante que tenemos nosotros es algo que a veces está tan arraigado y seguirá en nosotros si no lo trabajamos. Por eso es fundamental, hermano, el conocimiento de nosotros mismos. El Espíritu Santo cuando te ilumina, no es que venga a cambiar todos los muebles en tu hogar ni nada parecido. Cuando el Espíritu Santo ilumina, ilumina toda tu realidad. Este soy floja, te la va a iluminar. Este soy rabiosa, te lo va a iluminar. Y sobre tus verdades, Él trabaja y te va transformando. Pero si yo siempre tengo todas esas realidades y esos defectos escondidos en un cajón, el Espíritu Santo nunca va a poder hacer nada, va a seguir así. Mira que estoy a la puerta, te llamo. Mira que estoy a la puerta, te llamo. Y yo sigo en mi tibieza espiritual. No basta solamente con cantar gloria, aleluya. Tiene que notarse en la obra. Tiene que notarse en cuando los hermanos te van diciendo Uy, ¿qué está pasando? Esos ojitos, esa sonrisa. El perdón más instantáneo, porque a veces tenemos perdón así, pero eterno. Y en nosotros ya debiera haber un perdón más instantáneo. Sí, la jodí, porque la jodemos todos los días, nos equivocamos todos los días. Pero en ese tiene que haber una reacción también, porque si estoy viviendo en el Espíritu, el Espíritu me va a decir, ¡eh! 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 Yo de nante estaba tan afanada, porque estaba arreglando unas cosas allá en la iglesia, donde después vamos a estar. Y habían llegado de hermanito y yo no lo había saludado, porque estaba, ¡mira! ¿Cómo se hace? ¿Qué significa eso? Cuando lo primero que tienes que decir es mostrarle el amor a tu hermano. ¡Hola, hermano querido! ¿Cómo estás? No importa que haya llegado tarde, esos son otros detalles. Pero sí saludarlo. Y eso yo no lo hice. ¿Viste? Eso es reaccionar. ¿Por qué? Porque yo soy muy macanúa, no. Porque el Espíritu Santo me dice, ¡eh! Esto es... ¡Ámalo! ¡Ámalo! ¿Y cómo se ama? Reaccionando. ¿O no? Amén. Gracias, Señor. Amén. ¡Ay, Señor! Cuando se vive la experiencia de la cercanía y el deseo de amar y servir al Rey, a nuestro Señor, que nos ha llamado, este examen se revive como una experiencia que, como te decía de nante, nos va solidificando, va fortaleciendo la fe, nos va acercando mucho más a ser fieles, fieles y verdaderos. Fieles y verdaderos. Es importante, hermano, la sinceridad. Conocernos, como le decía, es fundamental. Dios nos ama tal y como somos. Esa es una realidad que no la puede desmentir nadie. Claro que Dios nos ama tal y como somos, pero nosotros tenemos que darnos cuenta. Debemos darnos cuenta y no justificarnos. Despertar a esas emociones y hay que estar despiertos para las emociones del bueno y del mal espíritu. Hay que estar despiertos y ser sensibles al don que te regala el Espíritu Santo. Porque te va a hablar el ángel bueno y también te va a hablar el ángel malo. Y si tú no tienes una relación con Dios que ilumina tu vida y tu conciencia, vas a tomar decisiones a lo mejor escuchando el lado que no tienes que escuchar. Discernimiento. ¿Quién te lo da? El Espíritu Santo que habita en nosotros a través del pantismo. El pantismo. Recibimos Espíritu Santo y es un espíritu de revelación. Te revela cosas que pasan y no son visibles a los humanos como cosas que están pasando en tu interior y que tienen que ser transformadas. Porque este trabajo es gracia claramente, pero tú tienes que poner tu sí. Así que, ¿y si hoy le decimos sí al Señor? ¿Y si hoy le dejamos ser bendición? No mañana, hoy. Y si hoy le decimos, ya Señor, yo quiero amar de verdad como tú amas. Enséñame, porque la verdad es que me cuesta bastante. Porque amarte a ti, que no te veo, siento que lo hago bien. Pero amar al prójimo, como a mí mismo, de repente fallo bastante. Yo creo que eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos nosotros. Pero estos ejercicios, hermanos, ¿saben lo que hacen? Es aplacar el ego. Aplacan el ego, aplacan el ego. Lo pisan el ego, porque el Espíritu Santo es luz, es amor, es bendición. Entonces, mientras más lo dejo, que me cambie, el ego se va disminuyendo en mi vida. Así que el primer paso que te voy a invitar a hacer, porque el Señor trae soluciones y no reclamo, sino que te quiere amar, entra en tu aposento y deja que el Espíritu Santo te muestre en este examen de conciencia todo. Como estás empezando este 2021, en lo íntimo, en tu relación con Cristo. Y esa te va a dar luz para cómo te estás relacionando con tus hermanos. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que hace el mal espíritu, generalmente, y estate atento con eso, es llevarte a aislarte. Te invita a no congregarte. Te invita a creer que mejor estar solo que mal acompañado. Te invita a que mejor me voy a quedar siempre en mis piezas orándole al Señor y nunca mostrar ni demostrar con mi hermano mis necesidades. Y eso no es así. El Señor puso a los hermanos para bendición. Y generalmente cuando nosotros nos cerramos a esa comunicación, a comunicar que nos sentimos mal, a comunicar que algo no está pasando, que algo no está faltando, siempre que nos encerramos a eso, el enemigo se aprovecha y te va aislando, te va aislando. Y la soledad te va destruyendo. Porque te va apartando de todas las realidades y las bendiciones que se viven todos los días. Es hermoso. Por ejemplo, en la comunidad tenemos ahora oración por chat, pero la tenemos, gracias Señor. Y los hermanos después que terminan la oración se manifiestan en el chat y expresan su experiencia en el Señor. Y eso es lindo porque uno crece a través del testimonio de los hermanos. Cuando nosotros hacemos retiros en la comunidad Jardín, en Santo Cura, tenemos, bueno teníamos, pero debemos tener un momento donde los hermanos se apartaban en una sala por grupos. Y se sentaban en pequeños grupos, seis, siete hermanos. Y era el momento que el Señor había mostrado porque nos cuesta comunicarlo. Nos cuesta decir, hermano te necesito. Sabéis que hoy día necesito llorar y necesito un hombro. Nos cuesta decir eso. Porque el orgullo a veces cuesta, cuesta bajarlo. Y hay que pedir la gracia de la humildad para poder mostrar nuestra necesidad. ¿Y a quién se la va a mostrar sino a los hermanos que viven una vida con nosotros? ¿A quién? A veces la casa nos resulta imposible porque a veces nadie en la casa cree en el Señor, en algunos casos. Pero es tanto hermanos de fe que caminan contigo. Atrévete a decirle, cuando sientas esa necesidad, hoy día necesito llorar. Y préstale tú tu hombro, atento. Lloremos un poco juntos. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando nosotros lloramos? Llora con nosotros. Cuando nosotros sufrimos, ¿qué hace Jesús? Sufre con nosotros. Cuando nosotros estamos alegres, ¿qué hace Jesús? Salta y baila de gozo con nosotros. Él está con nosotros. Él es Dios con nosotros. Y se manifiesta en su amor a través de los hermanos. Así que no le hagas caso al mal espíritu cuando te dice, cállate. Ocúltate. Escóndete. No vayas aquí. No vayas acá. Eso es una mentira. Y Él es un mentiroso. Y lo único que quiere es que tú te mueras. Porque una vida sin Dios, una vida sin los hermanos, es una vida de muerte. Es una vida de muerte. Bendito sea el Señor. Bueno, aprendamos a comunicarnos. Pues pidamos la gracia de la humildad. Si el Señor dice que ya estaba la puerta y llamo, y que va a concedernos todas las cosas que le pidamos. Entonces pidámosle humildad. Pidámosle humildad para decir, te necesito. No solamente al Señor, aprende a decir, te necesito a tu hermano, te necesito. Y que cuando ellos te ofrezcan una solución, cuando ellos te ofrezcan una mano amiga, algo que alivie tu caminar, recíbelo. Sin orgullos. Recíbelo con amor. Porque te están amando. Te están amando. Recibe el amor de Dios. Gracias, Señor. Segundo punto. Decidirse y permanecer. Después que ya hicimos todo este examen de conciencia y nos dimos cuenta de cómo somos, de cómo realmente somos, debemos acercarnos a permanecer en su amor. Decidirse a estar con él. Decidirse a estar con los hermanos. Mira, para crecer en los valores del reino, se requiere discernimiento y disciplina. Volvemos a lo que decíamos de Nante. Para poder crecer en el espíritu, hermano, si no tenemos disciplina, no vamos a avanzar. Nos vamos a quedar estacionados. Y lo que te digo son cosas que uno vive. Cuando uno pierde la disciplina de la oración, empieza a cometer errores, pero así como que llegaran todos juntos. Y uno dice, ¿de dónde salen? Tanta cosa, si yo amo al Señor, ¿cómo tanto? Es porque te das cuenta de que tu oración ha ido decayendo y tus defectos dominantes empiezan nuevamente a crecer. Porque agarran terreno rápidamente, rápidamente. Los valores evangélicos, todo lo que vivemos en su palabra, todo lo que nos enseñó el Jesús, no son cosas que broten así de un árbol, como magia, sino que requieren esta disciplina, esta coherencia, esta fidelidad, que tenemos que ir dando paso a paso. Decidirse a permanecer, hermanos, en los valores de Cristo, supone toda la gracia de Dios, claramente toda la gracia de Dios. Pero mucha atención también a nuestro propio corazón. Tenemos que mirarnos en el interior. Y yo insisto en esto porque es algo que el Señor muestra que cuesta mucho. No nos miramos al corazón, no nos miramos en nuestra realidad. Por eso seguimos siendo los mismos de siempre, tan malhumorados, tan faltos de amor, tan indisciplinados. Tenemos que tomar la batuta de nuestra vida en el Espíritu para que Dios haga y derrame toda su gloria en nosotros. Pero tenemos que tomarla. El Señor quiere provocar un avivamiento en tu vida. Un avivamiento. Y eso es porque hay muchas aguas que se están estancando. Y cuando las aguas se estancan, te encargo el olor que sale. Tenemos que dejar que el agua del Espíritu Santo vaya fluyendo, vaya fluyendo en mi realidad, en tu realidad. Si no tiene que ser otra cosa más amplia que mírate a ti mismo. No mires a nadie más. Esta tarde es para ti con el Señor. El Señor te trajo, te trajo para bendecirte, pero para que te dejes convertir a su palabra. Conversión. Conversión es cambio. Mírate cómo eras el año pasado. ¿Cómo pretendes empezar este año? ¿De verdad vas a tomar la rienda del Espíritu Santo? ¿O va a ser otro año que pase sin pena ni gloria en el Señor? Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que tú quieres crecer en el amor. Quieres crecer en el amor, no me cabe duda. También eso es gracia. Es mucha gracia. El amor, lo es todo. O sea, el Señor dice que nos va a juzgar por el amor. Y la última palabra que se va a decir es amor. Tenemos que abrirnos a esa gracia del amor, porque eso no, como te digo, no llega así de los árboles ni nada. Es un don. Es un don que hay que recibir. Se recibe del amor de los amores. Él es el verdadero don. Te quiero leer una cita a propósito del amor, que está en Primera de Corintios, capítulo 12, 31. Ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. Ustedes aspiren a los carismas más elevados. No te quedes ahí. El Señor no quiere que te quede ahí. ¿Cuáles son tus talentos? Yo creo que todos los conocen, pero Él quiere más de ti. Así como nosotros también cantamos, dame más, dame más, el Señor te dice, yo te quiero dar más. También quiero que entreguen más. También quiero que ames más. También quiero que crezcas más. Necesito que despiertes. Corintios 13, 13. Ahora, pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Las cosas mayores que el Señor te quiere mostrar no tienen otra definición que no sea amor. No hay nada más que eso. Por mucho pudiéramos relatar miles de cosas. Pero si no nos abrimos al amor, ahí nos quedaremos estacionados. Así que para decidirse y permanecer, hermanos, discernimiento, disciplina. Discernir lo que me está hablando el Espíritu Santo en mi vida. Tener claridad, tanta luz de Cristo en mí. Dejar que el Señor ilumine, ilumine, ilumine todo mi sentido, toda mi conciencia, toda mi mente, todo mi corazón, todo mi ser. Cosa que cuando ya sienta que está ebulliendo por dentro, hay que decir, estoy plena de Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. El tercer punto es desear y elegir. Es algo que hay que querer. Es algo que hay que elegir. Lo importante en el deseo y en la elección es que mi conciencia está en diálogo. ¿Con qué? Con la voluntad de Dios. Y ahí es donde nos tenemos que detener un poquito. Vamos a pedirle al Señor que podamos vivir en su voluntad, pero no solamente vivir en su voluntad, sino que le vamos a pedir que nos podamos enamorar de su voluntad, para que podamos ser más dóciles a esa transformación que tanto nos quiere hacer el Señor, para sacarnos de esa tibieza. Menos teleseries y más palabras de Dios. Menos sapiens, menos celular y más palabras de Dios. No, cuánto tiempo ocupas tu vida, tu día. Piensa eso nomás. Y contéstatelo tú mismo, en tu teléfono. ¿Cuántas horas entregas a tu equipo, a tu WhatsApp, a lo que haces en el celular? Y compáralo eso con el tiempo que tú le dedicas a la palabra de Dios. Eso más o menos nos va a dar una relación de cómo estamos viviendo nuestra vida en el Espíritu. Claramente. Y hay cosas que no nos gusta oír, pero son verdad. Bendito sea el Señor. El Señor entra con su verdad. El conocimiento interno, hermanos, de vivir en su Espíritu, tiene capacidad de modelar mi historia personal. Bendito sea el Señor. Eso que decimos que Él lo hace todo nuevo, es una realidad que empieza a pasar en nuestro interior. Él lo hace todo nuevo de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, para que se me vaya notando. Es lento. Sí, es lento. Porque somos por fiados. Pero es seguro. Porque estamos en Cristo. Así que vamos a avanzar. Debemos conocer, salir de toda ignorancia. Ser inteligentes. ¿Qué dice la palabra de Dios en Oseas 4.6? Mi pueblo languidece. Por falta de conocimiento. No lo conocemos, por eso no podemos amar más. No podemos amar más si no conocemos su palabra. La palabra es Jesús. Tenemos que despertarnos a la gracia del conocimiento. Mi pueblo languidece. Mi pueblo languidece. ¿Qué es estar lánguido? Es estar tibio. Entonces, si me dice el hermano, que yo lo veo como más elevadito, y me dice, oye, hermana, ¿sabes que tú tenés que hacer esto? Y yo voy y lo hago, y resulta que no es lo que dice su palabra, y ahí paso, pierdo, ¿por qué? Por tener nada de conocimiento de su palabra. Ahora, crezcamos en el Espíritu, hermanos, crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Es la única que es viva y eficaz. Mira, en Filipenses 3.10, y esto te lo quiero ver porque es exquisito, te habla de lo que es el conocimiento interno. Déjame buscarlo. Si es que lo separé. Si no, me ayudan. Filipenses 3.10. Filipenses 3.10. Quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos y siendo semejante a él en su muerte. Quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos. Eso es el conocimiento de Cristo Jesús. Si avanzamos un verso adelante, en el verso 12 nos dice, no creo haber conseguido ya la meta, lo dice San Pablo, ni me considero un perfecto. ¿Quién es perfecto? Solo Dios. Sino que prosigo mi carrera para conquistarla como ya he sido conquistado por Cristo. ¿Quién de nosotros no ha sido conquistado por Cristo? Hay alguien que puede decir que no lo ama, yo creo que todos lo amamos. Pero tenemos que abrirnos más al conocimiento de su amor para crecer en Cristo, para ganar esta batalla. Porque esta lucha empezó el día en que le dijimos aquí y nos lanzamos a esta aventura del Evangelio, de vivir en Cristo. Y esto no para hasta que Él venga en gloria y majestad. Y entrará el Rey de la gloria cuando estén las puertas abiertas, cuando estén abiertas de par en par. Tienes que permanecer todos los días de tu vida con la puerta de par en par para que la gloria de Dios se manifieste día tras día en lo cotidiano. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Hasta en lo que sueñas que se manifieste la gloria de Dios. Para que te revele bendiciones, para que te revele palabras de conocimiento, para que te vaya revelando tantas cosas que los hermanos necesitan. Porque fuiste hecho hermano querido para amar, no fuiste hecho para otra cosa, fuiste hecho para amar. Así que examen de conciencia, punto número uno. Decidirse y permanecer y desear y elegir son tres puntos que tenemos que repasar. El amor, como te dije, el conocimiento en Dios es un don. Y experiencia que procede de un encuentro cercano con Jesús. Encontrémonos todos los días con Jesús. Encontrémonos en la intimidad. Encontrémonos con Jesús con el hermano. Encontrémonos con Jesús en su presencia eucarística. En el banquete. A donde somos plenamente llenos de su amor y de su gracia. Hay muchas, muchas iglesias que ya están abiertas. Y bastante, bastante, bastante vacías. Y hay misas que se realizan con dos feligreses pudiendo haber diez. Ya son ocho almas que no están viviendo el pan. La bendición. Ayer estuve en adoración y sabés que me dio penita irme porque no llegaba ningún adorador. Y yo ya me tenía que ir, tenía que llegar a la casa y yo decía, Señor, manda a alguien, manda a alguien. Y no, estamos tibios, estamos lánguidos, nos estamos adorando. Él se quedó con nosotros en la Eucaristía para ser adorado y para comerlo. Y no lo estamos ni comiendo y no lo estamos ni adorando. Hay capillas de adoración necuarística. No te digo las cosas que el Señor puede manifestar en esa presencia real. Porque es presencia real. Por eso uno lo dice. No por separarnos, sino porque Él lo dijo en su palabra. Yo me voy a quedar con ustedes hasta los últimos días. Y se quedó en ese pedacito de pan. Esa es la verdad. ¿Por qué no lo voy a gritar a los cuatro vientos? ¿Por qué no se lo voy a contar a mi hermano? Si es Jesús ahí latiendo de amor por mí. Humilde, chiquitito. Para poder entrar en mí todos los días. Pidámosle al Señor, supliquémosle al Señor que se despierten los adoradores de espíritu y verdad. Esos son los que se dejan transformar. Y los que anhelan comerlo y beberlo todos los días de su vida. El que está enamorado de Cristo va a la Eucaristía. El que está enamorado de Cristo va a la Eucaristía. No hay cosa mayor que la Eucaristía. No la hay. Y eso es verdad. No la hay. Es nuestra fe. Esa es nuestra fe. En eso creemos. Es lo que profesamos. Tenemos que hacerle una realidad. El tiempo. El tiempo es de Cristo, hermano. Despierte. Es de Cristo. Ordénese. En el nombre de Jesús se lo pido con todo el amor del mundo. Despierte para su gloria. Despierte para recibir la bendición. No deje para mañana lo que pueda ser hoy. Si hoy puede ser usted bendición para la vida de los demás. Hoy. Hoy puede agarrar el teléfono y llamar a un hermano. Hoy puede sonreírle a su papá y a su mamá. Hoy puede sonreírle a su señora que hace cuánto tiempo que no le regala una sonrisa. Hoy. Hoy. Y si dejamos que hoy Él haga lo que quiera con nosotros. O no. Nos quedamos así. Que te cito. Un canto dice. Y si me quedo que te cito a un ladito. Y te dejo hacer conmigo lo que tú, Señor bendito, has soñado para mí. Mi cuerpo. Todo mi cuerpo, hermano. Todo mi sentido están sintiendo la presencia de Dios. Y no puedo como manifestártelo para que entiendas, para que despiertes y para que viva en ti toda esta gracia divina. Que lo único que quiere es entrar, habitar y permanecer siempre, siempre, siempre en tu vida. Vamos a alabar al Señor. Vamos a seguir esta carrera con Cristo. Vamos a animarnos los unos a los otros. Siempre los unos a los otros. No solos. No te apartes de Jerusalén, hermano. No se pierdan las bendiciones que caen. Porque son muchas. Son buenas y son abundantes. Estaba leyendo un libro y con esto quiero cerrar esto porque vamos a hacer alabanza. Vamos a sacudir este lugar. Porque esto es como estar en el aposento alto. Es lindo aprender de otras comunidades. Es lindo aprender de otras culturas. Y las cosas que enseñan. Hay unos indios que se llaman Siu o algo así, que no sé cómo, que tienen una oración y te la quiero leer porque yo la encontré hermosa. Gran espíritu cuya voz barruntó en los vientos, cuyo alimento da vida al mundo entero. Escúchame. Están hablando al espíritu. Me presento ante tu rostro como uno de tus muchos hijos. Dios, mira, soy pequeño y débil. Necesito tu fuerza y tu sabiduría. Hazme sabio para poder reconocer las cosas que tú has enseñado a mi pueblo. Las enseñanzas que tú has escondido en cada hoja y en cada roca. Porque el Señor nos habla en toda la naturaleza, en toda la creación. Tú eres creación de Dios. Dios, el Señor me habla en ti. Bendito sea su nombre. Amén. Deseo tu fuerza para no elevarme sobre mis hermanos. No, conviene que Cristo crezca. Conviene que nosotros disminuyamos como lo cantábamos de antes. Si no, para poder luchar contra mi mayor enemigo. Yo mismo. Eso lo dicen estos indios. Y ese yo mismo no es porque seamos malos, sino que es el ego. Tenemos que luchar con ese ego que nos domina. Con esa soberbia. Pedir las gracias de las virtudes. Si me permiten un consejo, acude a María. La llena de gracia. La llena de virtudes. Es el camino más hermoso, más simple y más llevadero que te va a llevar siempre a la presencia de Jesús. Y te va a ir llevando en ese caminar, te va a ir entregando virtudes que sean tan necesarias para tu compresión. La virtud es todo lo contrario al oficio. Así que vamos entregando vicio, hermanos queridos, en esta tarde. Y vamos a ir apoderándonos de las virtudes que grandiosamente y generosamente nuestra madre tiene así su manto extendido. Porque en su manto tiene virtudes para regalar. Ella es la llena de gracia que viene a bendecir tu vida para llevarte a la presencia de Jesús. Somos tan pequeñitos y tan débiles que por eso pedimos que su inmaculado corazón nos permita estar un poquito más cerca de Jesús. Porque el de ella está 100% puro. Entonces por eso se lo pedimos a ella. Conviene que Cristo crezca. Al Señor Jesucristo. O sea, todo el honor, toda la gloria, toda la bendición y que de verdad, hermanos, entre el Rey de toda gloria. Vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo, porque esta alabanza va a sacudir este lugar, tu hogar y nuestra vida para que todo se despierte en el nombre de Jesús. Y de la tibieza pasemos al fuego de su Espíritu. Amén. Gracias Señor, gracias Señor. Alabemos al Señor, bendigámoslo, adorémoslo, glorifiquémoslo. Bendito Dios, santo, santo, santa. Adiós, sea la gloria. 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 Por lo que ha hecho en mí. Adiós, su sangre. Su sangre me ha alabado. Su poder, su poder, me ha transformado, a Dios, sea la gloria, por lo que ha hecho en mí. Amor, ahí sí, podré agradecerme, tanto amor, que me ha salido a mí. Cosas maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, se lo debo, ¿sabes a quién? Se lo debo, su poder, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Adiós, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria. Adiós, adiós, sea la gloria, por lo que ha hecho en mí. Adiós, adiós, sea la gloria, por lo que ha hecho en mí. A ti, Padre amado, yo quiero elevar una oración, bendito Dios, en esta tarde de amor, en esta tarde de bendición, en esta tarde de conversión. Mi súplica eres tú, mi súplica es la vida tuya, hermano querido. Mi súplica se quiere elevar al cielo para tu transformación, para tu bendición, para tu sanidad. Bendito Dios, bendito Dios, poderoso, inmenso, que por los méritos de tu Hijo, tú puedes hacer todas las cosas nuevas. Ven a hacer una cosa nueva en nuestra vida. Ven a poner más amor. Derrámate con la fuerza del Espíritu Santo. Mira, hermano, aquí estamos en un lugar pequeñísimo, pero lleno de amor de Dios. Estamos en un lugar como estuvieron los apóstoles. Y qué pasó en esa tarde bendita? Cayó fuego del cielo, un fuego que transformó, un fuego que purificó, un fuego que bendició, un fuego que hizo reír a carcajadas y hablar lenguas. Y todo el mundo entendía lo que se decía, porque hablaban en el Espíritu. Y el Espíritu revela, el Espíritu bendice, el Espíritu ilumina tu vida. Recibe la iluminación de Jesús. Él es el faro. Recibela en el nombre poderoso de Jesús. Ani, vidi, alay, amá. Sani, ahari, vidi, shiri, alá. Recibe, recibe. Ani, vidi, alá, y afari, alá. El avivamiento empieza desde este pequeño lugar. Te lo digo y lo declaro en el nombre de Jesús. De aquí nace un avivamiento nuevo para tu vida, para este país, para el mundo entero. Para todos los que aún están encadenados, la libertad de Jesús va en camino. Siente el galopar de su amor. Va corriendo, va cabalgando. Bendito, bendito sea Dios. Adiós, adiós, adiós. Adiós sea la gloria. Además, el cielo. Adiós sea la gloria. Por lo que él ha hecho en mí. Adiós. Adiós sea la gloria. Adiós, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, por lo que me acascaré, mentalidad nueva, recibe, 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 es una mentalidad de reino, gloria a Dios, gloria a Dios, su poder, su poder, me ha transformado, adiós, sea la gloria, por lo que ha hecho en mí. Ay, bendito Dios, consagremos nuestra vida al crucificado, consagra tu vida al nazareno, consagra tu vida porque él está pasando, está pasando, no pierdas la gracia que se está derramando, recibe, la actividad de las manos, está cayendo a burgotones, que todo puede entrar en ti, porque él te ensancha para su gloria, él te ensancha, recibe la bendición, hermano querido, es de Dios Todopoderoso, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, bendito Dios, lo que ha hecho en mí. Y por lo que ha hecho en mí. Oye, dí校 doesopoderoso, que es Gira,耳, que es Dios Todopoderoso, y por lo que ha hecho en mí. Haciendo a ti, Dios Todopoderoso, que es Jesucristo, bendito Dios, y por lo que ha hecho en mí. Bendito Dios Todopoderoso, donde nosotros quienes nos han ido, Jerusalén, despiértate Jerusalén, que el Rey de gloria viera en todo su esplendor, despiértate hija de Sion, que el Señor quiere y necesita ser glorificado, bendito seas Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor, pero déjame decirte esto, el Señor entregación restaurada, despiértate, despiértate, despiértate con toda tu fuerza, brazo de llave, despiértate como pasó antes en los tiempos antiguos, no eres tú quien destrozó a Rabat y traspasó el dragón, no eres tú el que secó el mar y las aguas profundas, e hiciste el fondo del mar con un camino para que pasaran los que te rescatabas, así volverán los que han sido salvados por Yahvé, entrarán a Sion entre gritos de alegría, una dicha imperecedera hará brillar sus rostros, alegría y felicidad los acompañarán y lejos quedarán las penas y los suspiros. Gracias Señor, gracias Señor, porque eres el Dios de consuelos, es el Dios de alegría, de esperanza. ¿Despiertos todos? ¿Sí? ¿Estás despiertos? Ponte de pie, vamos a glorificar a Dios. ¡Gracción! ¡Gracias por ver el video! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu, estamos aquí, a conclusión de esta jornada. En este día en que celebramos la fiesta del bautismo de Jesús, que sea inspirador compartir la Palabra y la Eucaristía. Dispongamos nuestro corazón pidiendo al Señor que nos mire con misericordia. Limpie nuestro corazón, sane sus heridas y perdone todos nuestros pecados. Oh, Santo Dios, Jesús, Señor, Tu mano me tocó, me armaste a mí un pecado. Tu gracia me salvó. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inframó, me pegó. Con tu perdón. Con tu perdón. Con tu perdón. Con tu perdón. Y Dios, que es nuestro Padre, un Padre lleno de misericordia y ternura, tenga piedad de nosotros. Perdón. Perdón de todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En este tiempo seguimos alabando al Señor con el canto de los ángeles en Belén. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Cantemos. Gloria a Dios en el cielo y paz 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 en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y paz en el cielo y paz en el cielo. tu vida con amor, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo, amigo siempre pobre, que junto con María, la madre original, con parte de nuestra edad, gloria a Dios, para avanzar en la oscuridad con amor, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, Espíritu de Dios, en todas fuerzas nuevas, a nuestra pura cruz, y creas en amor, gloria a Dios, para avanzar, que nos cuida con amor, gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos. Oramos. Dios, Padre nuestro, que proclamaste al Cristo como Hijo tuyo muy amado, cuando era bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo descendía sobre él, concede a tus hijos e hijas, renacido del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora atentamente la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él, para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles, no romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente, expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará, hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos, y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios, te lavamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del Señor, en nombre del Señor. Adórenlos en la manifestación de su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de los hechos de los apóstoles. Pedro tomando la palabra dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galileo, después del bautismo que predicaba Juan, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo del bien y sanando a todos los que habían caído en el poder del demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, que alabamos Señor. Busca primero el reino del Dios y su perfecta justicia, y los más añadidos se harán. Aleluya, los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo muy querido. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor Jesucristo. Juan Bautista predicaba diciendo, Detrás de mí vendrá Él que es más poderoso que yo. Y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatarle la correa de las sandalias. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre Él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, Tú eres mi Hijo muy querido. En ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No fijéis los ojos en nadie más que Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios. Porque sólo Él nos sostendrá, porque sólo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más que Él. Bien, estas lecturas, para ayudarnos a concluir esta jornada y para que entengamos siempre más quién es Jesús. Hemos celebrado Navidad, sobre todo fijándonos en el Evangelio de Lucas, que nos habla del nacimiento de Jesús en Belén, de la visita de los pastores. Después, hemos visto, en el Evangelio de Mateo, la visita de los magos. Son los momentos, tal vez, que más impresionan nuestra emotividad. Pero también en esos relatos, si nos fijáramos bien, entenderíamos más quién es Jesús. Justo el lema de esta jornada, abran las puertas para que entre el Rey de la Gloria. Y después, nos fijamos bien. Ese Rey de la Gloria nace en Belén. Nace en un lugar, porque no había lugar para ellos en la posada. Entonces, nace en una cueva, nace en un establo de la casa. Y lo ponen en el pesebre, que era el lugar donde se ponían los alimentos para los animales. El Rey de la Gloria es ese. Si entendiermos cómo tenemos que abandonar esa imagen del Dios poderoso y glorioso del Antiguo Testamento. Y darnos cuenta que sí, Jesús es el Rey de la Gloria, pero su trono es la cruz. Y es el Rey que es poderoso en el amor, ama hasta dar la vida. Entender siempre más a Jesús. Y cambiar la imagen de ese Dios que herdamos tal vez de nuestra familia, de nuestra formación religiosa, de nuestra catequesis. Tal vez de nuestras necesidades y nuestros miedos. Pero el Rey que nos manifiesta Jesús es diferente. También los magos fueron a Jerusalén preguntando dónde había nacido el Rey. Y por supuesto, ¿a quién le preguntan? Al Rey del lugar, a Herodes, que se asusta. Otro Rey, ya estaba él. Pero el otro Rey no le hará ninguna competencia en el poder. Solo el poder del amor. Entonces hemos visto esto. El nacimiento según el Evangelio de Lucas y el nacimiento según el Evangelio de Mateo. Y hoy, celebrando el bautismo de Jesús, vemos el nacimiento según el Evangelio de Marcos. Marcos no habla de Belén, no habla de los pastores ni de los magos. Habla del bautismo de Jesús. Y vemos que ahí se revela quién es Jesús. Ya la lectura del Antiguo Testamento algo nos ayuda. Pero es importante que siempre, sobre todo en los Salmos, ubiquemos el Antiguo Testamento en su lugar y en su tiempo. Hay un camino de la experiencia religiosa hasta llegar a Jesús y Jesús cambia el horizonte. De todo modo, no sirve esa lectura, por ejemplo, de Isaías, que nos habla del siervo de Yahvé. Y dice, y es interesante recordar lo que hay como tradición jurídica por debajo de este relato. Dice, mi servidor no alzará la voz, no quebrará la caña ya débil. No apagará la mecha humeante. Y ahí hacemos muchas aplicaciones a veces muy emotivas, pero no muy inspiradas al texto. El texto se refiere a esa tradición jurídica por la cual, cuando una persona era considerada culpable y condenada a muerte, salía un mensajero del rey que tomaba una caña y una linterna. Y a cada esquina de la ciudad, declaraba la condena a muerte del culpable. Y recorría todas las calles. Y al final, si nadie salía para decir, no, es inocente, yo tengo las pruebas. Si nadie defendía, salía para defender el condenado, el mensajero apagaba la linterna y quebraba la caña. Entonces, aquí dice, no saldrá para gritar, no alzará la voz, anunciando una condena. No apagará la mecha, no romperá la caña, anunciando que ya se cumple la condena. También, el siervo de Yahvé no condena a nadie. No anuncia muerte, sino que anuncia vida, anuncia liberación, anuncia sanación. Qué importante, entonces, tener en cuenta, tal vez, estas tradiciones, para darnos cuenta de lo que se espera del Mesías, que sea el liberador y el sanador de esta humanidad herida. Por eso es importante releer este Evangelio de Marcos. Marcos, que es el que nos acompaña este año. Es un buen compañero Marcos. Cómo sería importante leer todo el Evangelio de Marcos para ir ubicando a lo largo del año cada texto que vayamos leyendo. Hoy, el bautismo. Decía que Marcos no tiene el Evangelio de la infancia de Jesús, de su nacimiento. Empieza prácticamente con la aparición de Juan el Bautista, que va bautizando, que ofrece un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Y va Jesús, desde, dice, desde Nazaret, desde Galilea. ¿Qué habrá movido a Jesús para ponerse en camino, desde Galilea hasta el río Jordán, donde bautizaba Juan? Sin duda, él estaba en la búsqueda. Y por eso, va a hacerse bautizar, es decir, se adhiere en primer momento a la propuesta de Juan el Bautista. Y después, entiende que es otra la imagen de Dios que él tiene dentro y que tiene que transmitir. La imagen de Dios de Juan el Bautista era un Dios juez. Entonces, va a venir el que tiene el hacha en la mano y va a cortar los árboles que nos dan fruto bueno al fuego y va a separar el trigo de la paja. El trigo en el granero y la paja al fuego. Los buenos premiados y los malos condenados. Y los malos no eran los que eran malos de corazón. Los malos eran todos los excluidos, todos los impuros, todos los que no podían tener acceso al templo por distintos motivos. Y Jesús empieza a hacernos ver otra imagen de Dios al punto que escandaliza al mismo Juan el Bautista. Juan el Bautista desde la casa enviará a dos discípulos suyos para preguntarle a Jesús ¿Eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro? Porque Jesús no hacía lo que esperaba Juan el Bautista. No manifestaba una imagen de Dios que fuera el que limpiaba la era el que separaba los buenos de los malos. Y Jesús le dirá a esos discípulos digan a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven y los ciegos no podían entrar al templo porque por algo será que eran ciegos pensaban. Algo habrán hecho alguna culpa y por eso cuando se encuentran con el ciego de nacimiento los discípulos le preguntan a Jesús ¿Pero él ha pecado? ¿Quién ha pecado aquí? Porque él ha nacido ciego. No puede haber pecado. ¿Serán los padres? Y Jesús dice no es otro camino para entender. Entonces Juan el Bautista escuchará que Jesús recoge e integra toda esa humanidad herida herida marginada excluida integra a todos. Y aquí en este Evangelio vamos entendiendo ya quién es Jesús desde su bautismo. Los cielos se abren. No será más un cielo encerrado un Dios lejano un Dios que se hace presente en Jesús y en Él manifestará toda su misericordia. Y dice sobre Jesús bajo el Espíritu. Qué importante esta dramatización como una paloma. Es decir Jesús será el hombre que se mueve movido por el Espíritu. Y todo lo que va haciendo será obra de esta energía poderosa de Dios en Él que pasa como dice la carta de los hechos de los apóstoles en el discurso de Pedro pasó haciendo el bien y sanando. Esa es la energía del Espíritu que Jesús tendrá haciendo el bien y sanando. Cómo sería importante que nosotros intentemos hacer lo mismo pasar haciendo el bien y sanando. entonces el hombre del Espíritu y esa voz del Padre tú eres mi hijo muy querido en ti tengo puesta toda mi predilección. El hijo el hijo es el que tiene los mismos rasgos las mismas características del Padre. Al Padre nadie lo ha visto jamás. para conocer a Dios no imaginemos a un Dios poderoso y lejano miremos a Jesús sólo él lo revela plenamente. Entonces el hijo que manifiesta al Padre y esta es la misión que él en este momento asura en ti tengo puesta mi predilección. ¿Cuál es esa misión? Manifestar como es Dios manifestar la bondad la misericordia la ternura del Padre pero esta declaración no la inventa en este momento el Padre es una declaración que ya encontramos en el profeta Isaías que justo habla del siervo sufriente de Yahvé es decir la misión de Jesús no será la misión de un Mesías triunfador conquistador poderoso será la misión de alguien que asume sobre sí el sufrimiento del pueblo para ir transformando el camino de la gente hasta el punto de poder asumir cada uno cada una esta misma declaración del Padre tú eres mi hijo muy querido en la medida que reflejemos la bondad de Jesús la misericordia de Jesús la ternura de Jesús que manifestaba su vez al Padre en la medida que reflejemos a Jesús mismo seremos nosotros también los hijos las hijas muy queridos en nosotros Dios va a poder toda su su predilexia el camino está abierto conocer a este Jesús que vemos en el Evangelio no a otro el Rey que reina desde la cruz el que no se hace servir sino ha venido para servir y dar su vida encontrar a ese Jesús y llegar nosotros también a ser los hijos las hijas muy queridos los predilexos del Señor que así sea y proclamemos ahora nuestra fe diciendo crea en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María que padeció bajo el poder de Poncio Pilar fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre de todo poderoso desde allí debería juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén y ahora preparamos la mesa con pan y vino para renovar la cena del Señor y ofreciendo nuestros dones pan y vino ofrezcamos también todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón todas las intenciones que nos preocupan frente al tiempo que estamos viviendo a las dificultades y los problemas pero también las esperanzas que están animando nuestro corazón Amén una espiga borrada por el sol del racismo que corta el guiador se convierte en ahora un pan y libro de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma con Dios somos trios del mismo cerrador un bolido colorida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaricia en el amor como granos que han hecho en nuestro pan como nos da que dejen cantar como gotas de agua que se escuden en el mar los cristianos su cuerpo formarán en la mesa de Dios se sentarán como un hijo su pan promulgarán una misma esperanza caminando cantarán en la vida como hermanos se amarán una misma esperanza caminando cantarán en la vida como hermanos se amarán en la vida como hermanos se amarán y oren hermanos y hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Señor reciba a tus hermanos se de sacrificio para el avance de Dios de su nombre para nuestro bien y por Dios santa iglesia acepta Señor este pan y este vino los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y la manifestación de tu hijo amado y conviértelos en aquel mismo sacrificio con que con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo y te lo pedimos en el nombre del mismo Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación date gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque quisiste rodear el bautismo de tu hijo en el Jordán de signos admirables para que mediante aquella voz venida del cielo creyéramos que tu verbo se encontraba presente entre los hombres y por el espíritu que descendió en forma de paloma se manifestara que Cristo tu hijo era ungido con el odio de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres por eso aún con los espíritus celestes te alabamos constantemente en la tierra cantando santo 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 es el Señor Dios del universo del cielo y la tierra santo 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 es el Señor Dios del universo del cielo y la tierra bendito es lo que viene ¡Gracias por ver el video! 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 Dios les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Mucha paz, mucha paz. ¡Gordero de Dios! 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 Este es Jesús, el pan de vida, el pan partido y repartido. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gordero de Dios! 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 de tu gloria y en tu majestad por mí. Yo me intento, lleno de la alegría, ahora sí que me salva mis hijos. Te doy gracia, porque amarte a estas herenas, porque aunque no soy digno, visitas tu mirada. Y la gloria, por favor, infinito, en que tú y yo te has hecho tan pequeño, en que tú y yo te olvidas de tu gloria y en tu majestad por mí. Gracias, Señor. Y la gloria, por estar con Dios. Salve de Cristo. 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 Despiérteme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame aquí, para con tus santos que arranquen por los siglos de los siglos. Amén. 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 pero con mucho cuidado y con mucha paz muchas gracias Padre gracias Padre gracias nos despedimos caminando a la manita ya junto a ti María con un niño quiero estar como a ver los brazos y a ver mi caminar quiero que los mujeres te enseñes a gastar hazme casca y un hombre lléganme paz Padre 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 Por abrir tu corazón, ¿por qué nos congregarás si nos das tu amor? Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Quiero recibir todo tu amor Ven y amame, ven y amame Que abro al fin las puertas de mi corazón Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén Ven y amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén 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 Amén